Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio saico y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera Ninguna me pone pero Ninguna me pone pero